Yannet García, la presentadora del clima del programa matutino, hoy, compartió en su cuenta de Instagram una foto en la... ...que se le ve como nunca, sin mostrar ninguna parte de su cuerpo. La chica del clima subió una foto, sin enseñar de más y eso sorprendió a sus miles de seguidores. Yannet se ha caracterizado por mostrar en redes sociales sus curvas en lencería, leggings o bikini. Sus seguidores se lo agradecen con piropos y... ...likes. La imagen que... compartió desconcertó a sus fans pues García se mostró con un traje completo y holgado. Pero los comentarios halagadores llegaron... ...igual. ¡Gracias!